Y bueno, les recuerdo que este lunes 14 teníamos la presencia de la super luna, que era 15% más grande y 30% más brillante. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Lo vamos a ver en esta nota. Un espectáculo de la naturaleza que no se había presentado desde hace varias décadas es la super luna llena, que saldrá por el horizonte hoy lunes 14 de noviembre, mostrando un tamaño más grande, ligeramente de lo habitual. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Científicos aseguran que se debe a un efecto óptico que se produce al comparar la luna y el sol. Esta luna llena se calcula que tendrá un tamaño aparente de 14% más grande de lo normal y brillará hasta un 30% más de lo habitual, ya que se encontrará en su perigeo, es decir, a la distancia más cercana de la Tierra de los últimos 70 años. Según expertos, este fenómeno puede tener un efecto en las mareas por la interacción de las fuerzas de gravedad y también sobre la biodiversidad, sobre todo en las especies nocturnas más sensibles a la luz. Iris Galdámez, TCS Noticias. Patien, TCS Noticias. Antes de terminar, te But注iso de revisar todo el falfre EDGENCES. TCS Noticias, TCS Noticias. TCS Noticias, TCS Noticias. TWS Noticias. TCS Noticias.